Da Silva, bien Da Silva, se va por la izquierda, al cierre llegó el jugador Gómez, ganó Da Silva, el centro, le quedó para Aitor Alba, también el primero, GOOOOOL! GOOOOOL! De gimnasia a los 34, no perdonó el príncipe Alba, antes que Cámpora llegó Sergio Alba, puede ser la segunda de gimnasia, Da Silva, Da Silva, GOOOOOL! GOOOOOL! De gimnasia, la fórmula de la tarde, Díaz, Da Silva, Alba, para poner Ronaldo, los 43, el 2 a 0. El Chillo monta a Betis, Carlos Herrera haciendo precalentamiento, ahí se va Da Silva, Da Silva, Da Silva dentro del área, el centro, Núñez, que no pudo, le quedó para Díaz, GOOOOOL! 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 De gimnasia, el nono que no perdonó, a los 47, puso el 3 para gimnasia, 0 para desamparados. GOOOOOL! GOOOOOL! GOOOOOL!